Bueno, algo más agradable que tenías que haber cantado tú en Barcelona, ya te lo digo. Desde hoy podemos decir que Operación Triunfo está en marcha. Ya han empezado los castings en Barcelona. Vamos a estar ahí en un momento con Laura Torres, que la vamos a ver aquí en un momentito. Mira, aquí está Laura con Naim y con Alex. Pero fíjense porque en Sevilla le decíamos que teníamos una visita sorpresa. Mi Rosa, mi querida Rosa, está la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo. Bueno, ya está con nuestro compañero Jesús, que ha llegado en barco por el Guadalquivir. Ole, mira cómo se baja ya del barco, qué arte, Jesús. Acaba de llegar, acaba de llegar, Rosa. Aquí estamos, en el barquito. Barquito velero este. La niña bonita no paga dinero, yo no soy bonita. ¿Cómo que no? No digas eso, que eso es mentira. Bueno, decíamos, estamos con Rosa López, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo. Hoy han comenzado los castings. Operación Triunfo, vuelve a Televisión Española. Y Rosa, ¿qué recuerdos de Operación Triunfo? ¿Qué recuerdos? Además no es una pregunta, es que es verdad, qué recuerdos más bonitos. Espero que esta edición traiga tantas alegrías como nos dio a nosotros y a todos los que nos llevaban. Operación Triunfo para ti ha sido tanto. Tanto no, te diría casi todo. Fue mi evolución, mi crecimiento, mi conexión con empezar a vivir como maravilloso, maravilloso. Bueno, y antes tiene una experiencia más reciente, que es tu paso por el programa Fantastic Duo, también de Televisión Española. Esta noche, esta noche. Esta noche se emite, señores, esta noche se emite, sí. Fantastic Duo, ¿eh? También, ¿qué tal tu experiencia en el programa? Maravilloso. Ha costado mucho porque tenías que elegir entre unas bellísimas personas. No vale mucho, ¿eh? Vamos haciendo de forma así, pero bueno, que es difícil, ¿no? Es muy difícil, pero me lo he pasado súper bien y además es un programa con un formato que espero que dure muchos años, porque es precioso, ¿eh? Y además lo presenta Nuria, que le mando un beso. ¡Ole! Esta noche te veremos, Rosa. A María de la garganta, me le mando un beso. Esta noche te veremos, pero ahora queremos verte entera. María, un besito. Un besito, Rosa, que te queremos mucho. Sí, a Jota también, pero María también. ¡Ay! Bueno, oye, yo quiero verla entera, un planito que te veamos entera, te podemos ver ahí cómo ha salido. Vamos a verla entera. Es que además está guapísima, ¿no? Sí, está cañón. Vaporosa, vaporosa, que hace mucha calor en Sevilla. Está muy fresquita, viene con un modelo. Mira, con tu permiso, voy a levantarte un poquito, esto para que se vean los zapatitos. Es que mira, bueno, mira, mira, mira. Rosa, pero si yo voy con un taconcito de nada y yo no puedo andar. Hombre, esto para el barquillo, para las maderas, para embarcar, no, 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 embarcados, embarcados. ¿Cuándo te vienes, cuando te vienes, Rosa? ¿Cuándo te vas a venir con nosotros aquí que te demos una chucho? Escápate una mañana. Mira, ahora mismo, yo me encantaría, estoy ahora mismo con una promoción tan... ¡Ay, qué bonito lo que está haciendo! Con una promoción tan fuerte que yo ya me dejo fluir. Te dejo llevar y me entero un buen día que te llevo a hacer. A ver si te influyen y te vienen. Has dicho, uy, qué bonito, qué estás viendo, qué muy bonito. ¿Qué estás viendo desde ahí? ¿Qué está pasando? Es que me estoy quedando alucinado. Bueno, hay un pintor que está dibujando mi cara con colores. A ver, a ver, queremos verlo. Vamos a verlo, venga, vamos a tirar un poquito la cámara para que veáis. Mira, ahí arriba está. Está haciendo un cuadro que lo está haciendo ahora mismo. Ah, mira qué bonito. Y qué cosa más, muy bonita. Muy pop. Fíjate, y es tu cara, Rosa. Es mi cara de pan. ¿Qué dices? Está preciosa. Oye, te volverías a presentar. Manuel Rodríguez, señor Martín. Manuel. ¿Por qué se lo piensa? ¿De concursante? ¿De concursante? De coach, de lo que tú quieras. ¿Sabes de qué me gustaría? Sí, de jurado. Ah, de jurado. Me pondría en el lugar de ello y... Tomamos nota. Vamos a mandar la... Vamos a coger... La petición... Estamos aquí recogiendo. Estamos recogiendo aquí peticiones vuestras. Ah, sí. Eso estará... Para que te vengas. Eso estará ya decidido. ¿Qué dices? No, también no. No, también no. Hay que decir que Rosa... Bueno, que tenemos mano. Yo tengo que decir una cosa, que Rosa López ha vuelto. Ha vuelto por todo el alto con una canción que se llama El fin, pienso en mí. Que es el renacimiento de Rosa López y eso va por encima de todo, Rosa. Muy bien, pues Rosa, te mandamos un besazo fuerte, María. Y que te vengas prontito, Rosa. Búscanos un huequito, que te queremos mucho, de verdad. Que tenemos muchas ganas de verte. Pues te mandamos otro beso desde aquí. Nos colocamos seguro. Hecho. Y de Sevilla nos vamos hasta Barcelona. Apunta que quieres ser jurado. A partir del casting de Operación Triunfo. Rosa, ¿quieres ser jurado? Vamos a preguntarle a Naim y a Alex que quieren ser ellos en esta edición de Operación Triunfo y cómo les va. Que quieren ser de mayores. Laura, estás con ellos, cuéntanos. Pues sí, no hay prueba de que esto ha empezado más que oficialmente. Tenemos aquí a Alex Casa de Moon, a Naim Tomás. Veinte segundos que tiene cada uno de los concursantes. El jurado a tres bandas. Muchísima ilusión, muchísima emoción. A mí lo que me gustaría decirle a Rosa, Rosa, ¿por qué los veranos te vas a Sevilla? No entiendo. Yo sé que es muy bonita, pero ¿por qué te vas a Sevilla los veranos? Que son 40 grados, Alex. ¿Qué son 40 grados? Que por eso está mal, está buenísimo. Las clases de canto y su culto al cuerpo para Rosa no es nada Sevilla comparado. Yo no sé si se hace más calo en Sevilla hoy o en Madrid, mira qué te digo. Bueno, en Madrid está también nevando. Claro, tú eres de Barcelona como yo, Alex, o en Barcelona. Permiso, yo he venido de Madrid esta mañana y ayer en Madrid era un auténtico infierno. Bueno, contadnos qué está pasando allí, cómo estáis viviendo este primer día de casting. Naim, Alex, ¿estáis recordando vuestros primeros momentos o cómo? Pues mira, bueno, yo llevo aquí desde muy prontito porque estamos aquí con el programa de Hora Punta, cubriendo un poco el fenómeno que vuelve a ser Operación Triunfo. Y la verdad es que he respirado un poco de melancolía, esos nervios previos antes de entrar delante de la cámara, que te enfoquen. No sé, me he sentido un poco como hace 15 años y parece broma, se dicen pronto, ya han pasado 15, pero te prometo que es como si fuera ayer. Pero os piden consejos, los chicos, ¿os ven y os piden consejos? Sí, de hecho yo he estado paseando por la cola y sí que me han encantado varios. Y la verdad es que, como decías, la pregunta retomando que le habéis hecho a Alex, el nivel es altísimo. Se presenta mucha más chica que chico, pero el nivel es altísimo. Y sí que te piden, oye, dime algo, dime cualquier cosa, ayúdame, no sé qué. Digo, tranquilo, tío, sé tú, sé tú, pásatelo bien, disfruta. Canta y déjame, hombre. Canta, no, no, canta y déjame tampoco. Canta y déjame, ya, hombre. Este es el primer casting, va a haber más. Seguro que hay gente diciendo, yo me voy a animar. ¿Qué les decís? Seguro, seguro que sí. Yo le digo a la gente, sobre todo, que son muchos miles, solo van a entrar 16 privilegiados, que lo disfruten. Que no pasen de este día como un día, uy, qué mal lo pasé. No, mira, fui al casting y me lo pasé genial. Yo, incluso, no entraron en el programa y hay gente de la cola del casting que aún conservo amistad con ellos. De verdad, disfrutad de ese día que es maravilloso. No tenéis monitor, ¿verdad? Se une mucho la gente. No tenéis monitor, es que lo mismo. Y os oímos muy flojitos. Sí, yo lo grito, no te preocupes. Es que estamos viendo ahora mismo las imágenes del casting de Alex y estás con una cara de pipiolo. Alex, es tremendo. Pero ya tenía cara de pícaro, voy a decir la verdad. No, de pícaro la tienes, vamos. Antes y ahora, vamos, la cara esa no se te ha ido a ti. Pero vamos, que tienes... No, no, no se me ha ido, no. Se ha agrandado un poco el pícarismo en mí. Ay, mira, 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 mira. Y ahora el de Naim. Ah, Naim no está tan cambiado. Ahora yo. Naim, tú no estás igual. Se conserva. Oye, ¿os parece que le pidamos que cantaron en esa primera fase del casting? A ver si han cambiado un poquito. A ver si han cambiado, hace 15 años. Dale, dale, venga, vamos. Yo canté la de Aladín, decía así. Yo te quiero mostrar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. ¡Olé! Vamos, yo canté un tema de Richard Marx que hacía algo así. Whatever you go, whatever you do. I will be right here waiting for you. Whatever it takes and how my heart breaks. I will be right here waiting for you. ¡Oh! ¡A la pegatina! La gente que ya han cogido, son desafortunados. Y ahora, si os parece, vais a ver un poquito de todo lo que hemos podido comprobar en la cola. A ver si tenéis a alguien ya que le habéis echado el ojo. Venga, dale, esto me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver. Que nosotros atinamos siempre. Operación Triunfo. Hoy arrancan los castings aquí en el Palau San Jordi de Barcelona. Como veis, casting en el exterior. Vamos a ser testigos de cómo empiezan y del perfil de los concursantes 15 años después. Pues, dices, Operación Triunfo y todo el mundo dice, buah, por todo el programa, aprendes. Se hacen muchas cosas, ¿verdad? Empecé con 23, ¿eh? Y mira qué guapo estoy. Y quien la sigue, la consigue. Lo voy a conseguir. Y además, no hay ni galera, me conoce. Y cuando me vea, la próxima me verá con bastón. Por eso estamos aquí en la cola del casting de Operación Triunfo y venimos a darlo todo. Te quiero más, te amo. ¿Nerviosa la madre o la hija? Yo estoy bastante, ¿eh? Yo creo que a ella la veo más tranquilita, pero bueno, su procesión la llevará por dentro. Sí, yo espero que los nervios no me fallen, porque la verdad que este año yo vengo muy tranquila y no sé si es bueno o es malo. Yo recuerdo que me senté ahí en el Scénic de Barcelona, precisamente se lo contaba, y canté la de Aladín. Dije, yo te quiero mostrar. Así fue mi primer casting aquí. Me presenté en 2013 y, bueno, la verdad, con muchas ganas, con mucha tensión. Es que no hay voz sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, amor. Ahora sí que comienza el casting. Me lo acaban de dar, ¿no? Qué nervioso, qué brazo. Cantaba una bella canción. Lo más repetido de la jornada ha sido mucha mierda, artísticamente hablando. Nosotros lo que hemos visto ha sido mucha ilusión. Aquí los tenéis, los concursantes que aspiran a ello, a la primera edición de Operación Triunfo. Y vosotros ya tenéis vuestro favorito. Lo tenemos. Yo... ¿Cómo era, cómo era? ¡Ah! Yo más que a mi hijo... Venga, Saúl, el año que viene te esperamos. Yo más que a mi día... Y más que al aire que respiro. Y más que a la madre mía. ¡Oye! Nos vamos a ir de Madrid, tú y yo. Oye, María, que tú estuviste. Vamos a recordar. Ya que estamos recordando... Yo, pero no estuve cantando. Tiempo, Sa. Vamos a recordar porque María, lo saben ustedes y si no se lo cuento yo, estuvo en el casting de presentadores. Y presentó. Vamos a recordarlo. María, un fallo. ¡Qué fue! Estamos hoy unidos cantando esta canción. ¿Quiénes eran los hipisapes de la academia? Mina y era David Bisba. Me estáis pillando por todos lados, ¿eh? Te llamaremos, pasas a la siguiente fase. ¡Toma! Gracias, gracias. Dios mío, a ver que me encuentro aquí y ahora. ¡Socorro! Imagínate la poder, porque si no, lo veo muy mal. Tengo un minuto para explicar quién soy y creo que me sobra la mitad. Al grano, me llamo María, tengo 23 años, soy de Barcelona, soy periodista, trabajo en la radio. En el tema hobbies me pasa como al resto de España. La música, el deporte, leer y Operación Triunfo. Hace unas semanas que me presenté, que me pregunto por qué me presenté al casting y al final creo que cuando se tienen tantas ganas de hacer cosas nuevas y tan pocos años, la respuesta era evidente, ¿no? Era el momento de probar, el momento de llamar a la puerta de la tele, aunque solo fuera para que me dijeran aquello de gracias, gracias, ya te llamaremos. ¡Gracias! ¡Vamos, un aplauso a María, que se va! ¡Gracias, María! ¡Un aplauso a María! ¡Un aplauso a María! ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo te dejaban salir así? ¿Cómo te dejaban salir así? Yo estaba votando, yo estaba votando. Pero sí, hombre, a mí que votaba cinco. ¿Qué pasa, Isabel? Oye, ¿mejora con el tiempo? ¿Has mejorado con el tiempo? Evidentemente, como todas las mujeres, mejoramos como el buen vino. Pero, ¿tú qué recuerdo tienes de ese día? Yo me lo pasé tan bien. Es que me lo pasé pipa. Es que se tenés súper relajado, o sea, es como... Es que yo he contado muchas veces que yo me fui como a jugar, que yo no había avisado ni a los jefes de la radio. Entonces yo iba pasando casting y llegué a la final. Y el último casting lo televisaron. Bueno, vamos a seguir hablando de música, porque ayer se celebró...